Vamos a trabajar esta aplicación que es un tejido en ganasta con tiritas separadas. Es irreversible, lo vemos por aquí y también lo vemos por aquí. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con tiras con múltiplos. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. ¿Ok? Eso quiere decir que necesitamos 7 tiras de un color y 7 tiras del otro color. ¿Ok? Adicional a eso, nosotros sabemos que por cada costado, por cada punto echado, nosotros podemos usar 2 y 2 puntos en cada uno, es decir, 4. Entonces, si estamos trabajando con 7 tiras de cada color y por cada costado tenemos 4 puntos, tenemos que trabajar con 28 puntos en total. ¿Ok? Entonces, nuestras tiras deben de ser de 2 hileras y de 28 puntos cada tira. Comenzaremos a trabajar. Comenzaremos a trabajar. Tomamos una tira de un color y otra tira del segundo color. ¿Ok? Vamos a trabajar solamente el primer y el último punto los vamos a tomar desde el mismo punto. ¿Ok? Entonces, buscamos tomar ambos del mismo punto para no perder el tamaño de la esquina. Y ahí vamos a encajar nuestro hilo. Pasamos el hilo con mucho cuidado de no jalar y hacemos una cadena. Soltamos el hilo del otro lado y comenzamos. En el mismo espacio vamos a hacer un medio punto. Hacemos un medio punto luego dentro del punto entero echado y dentro del segundo punto de la que está atrás. Y ya tenemos los dos primeros medios puntos. Volvemos a meter para seguir donde está el punto echado, lo jalamos al centro y ahora tomamos el siguiente punto de atrás. Perfecto. Volvemos a tomar. En este caso vamos a tomar el punto desde el mismo inicio del punto y tomamos el siguiente punto aquí. ¿Ok? Ya está unido. Miren, es como unir con medio punto. Es el mismo sistema. Ok, ahora vamos a tomar otra de las tiras y la vamos a poner del mismo sentido, pero ahora va a ir en la parte de atrás. Entonces, metemos en el siguiente punto que nos toca y luego tomamos el primer punto de atrás desde el mismo inicio del punto. Y hacemos medio punto. Lo que tenemos que tener cuidado es de no jalar nada que no debamos. Medio punto. Metemos en el siguiente y metemos en el espacio libre del punto que está echado de atrás. Ok, metemos en el siguiente, tomamos el espacio libre del punto y metemos. Y así vamos a trabajar. Como ya estamos terminando, tenemos que hacer, tenemos que meter en el último punto. ¿Para qué? Para no perder el espacio, para que el espacio nos quede del mismo tamaño. Ok, ya tenemos una adelante, una atrás. Ahora nos toca nuevamente una azul adelante. Y todas deben ir en el mismo sentido. Ok. Entonces, metemos en el inicio del punto y metemos en el siguiente. Y así vamos a trabajar hasta terminar toda esta parte de unión de la primera tira de un color y las siete tiras del segundo color. Aquí ya vamos a unir las siete tiras de un solo color. ¿Ok? Nos vemos cuando hayamos terminado esta parte. Una vez que ya terminamos de unir todas las siete primeras, las siete tiras del segundo color, cuando llegamos a la esquina, ahí mismo vamos a trabajar tres veces medio punto. Y ahora, ¿cómo trabajamos aquí? Vamos a agarrar el centro del punto de aquí, del segundo punto, y vamos a trabajar sobre el punto echado de atrás. Entonces, aquí vamos a meter el crochet en levantando el punto que está echado. ¿Ok? Y ya está. Volvemos a meter adelante entre el punto. ¿Por qué lo meto entre el punto? Para no perder el ancho de la tira y tampoco perder ningún punto. Metemos en la parte de atrás en el punto entero que está echado. Adelante, cogemos nuevamente el centro del punto y en el de atrás vamos a agarrar el final del punto entero. ¿Ok? Ya está. Perfecto. Ya unimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unir las otras seis tiras del otro color. Y lo vamos a unir de la misma manera. Una queda abajo, otra queda arriba. Una queda abajo, otra queda arriba. Entonces, tomamos por el primer punto y tomamos por el centro del punto de la otra tira. ¿Ok? Agarramos el punto que está echado y entramos por atrás, entramos en el punto que está puesto, en el centro del punto. Y así vamos a terminar de unir las siete tiras del primer color. ¿Ok? Nos vemos cuando hayamos terminado de unir las siete tiras. ¿Ok? Hasta el momento nuestro trabajo se ve así. Nos vemos en un ratito. Ahora tenemos dos lados ya unidos. Este de aquí y este de aquí. Se ve desordenado, pero así es como se debe de trabajar. ¿Ok? Ya tenemos las catorce tiras unidas. Entonces, ¿cómo trabajamos ahora? Vamos a tratar de estirar las siete que tenemos aquí. ¿Ok? Ya. Ya están estiradas. Entonces, ahora, vamos a tomarlas del otro color que tenemos aquí, que también las vamos a estirar así hacia atrás. Ya. Ya están las siete estiradas. Entonces, vamos a respetar los colores y por dónde deben ir. Entonces, la primera va, empieza por arriba. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. La segunda debe empezar por abajo. Entonces, esta tiene que seguir por aquí. ¿Ok? Entonces, después va arriba, después va abajo, después va arriba, después va abajo, después va arriba y vamos a terminar de unirla por abajo. ¿Ok? Nosotros, al terminar aquí, ya hicimos las tres, los tres medios puntos para lograr nuestra esquina. Entonces, una vez que ya ordenamos la segunda, vamos a trabajar de la siguiente manera. La primera la tenemos que unir a la parte de atrás, como habíamos unido todas las anteriores. Entonces, la esquina ya está hecha y vamos a tener que unir los puntos echados con los puntos enteros de atrás. ¿Ok? Perfecto. Estamos uniendo los puntos enteros echados de las azules con la parte de atrás de la amarilla. ¿Ok? Y perfecto, ya unimos la primera. La segunda la tenemos aquí. Recuerden que ya la pasamos por todos. ¿Ok? Y esta iba a terminar atrás. Se ve así, se ve todavía desordenado. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajarla por detrás. Cogemos primero el amarillo y después cogemos el azul. Si ustedes desean, pueden irlos uniendo con imperdibles para que les sea más sencillo el trabajo. Ahora les voy a explicar cómo. Unimos el de adelante con el de atrás. Unimos el de adelante con el de atrás. Perfecto. Ya unimos dos. ¿Ok? Entonces, ahora volvemos a estirar todo porque hasta que no estén todas unidas, se va a seguir desordenando. ¿Ok? Volvemos a estirar todo. Agarramos la tercera azul que viene por arriba y la pasamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Abajo. ¿Ok? Bajamos esta. Esta va por encima y después ponemos la amarilla por abajo y ahora va a ir por encima. ¿Ok? Tenemos que fijarnos que todas queden planitas y no se nos vayan a doblar. Ahora, esta por donde viene? Por encima. Y la tenemos que unir aquí. Y así vamos a unir todas las tiras hasta llegar a unir las siete. Nos vemos cuando hayamos unido ya las siete azules al lado de aquí. Cuando ya unimos tres lados, esto es lo que vamos a tener ahora. ¿Ok? Y los cuadros se van a ir acomodando según nosotros vayamos uniendo. Lo que nos queda unir es ya los amarillos a la última tira del azul. Lo vamos a unir de la misma manera para que al final tengamos este resultado. Después metemos los hilos y termina nuestra labor. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Disfruten tejiendo. Gracias. 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 Gracias.